Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Iña, y andamos reaccionando. Hoy venimos a traerles una nueva reacción, venimos a reaccionar a una canción de Alemán que se llama Bombas y es un feed con Jimena Sarignana. Antes de salir, bueno, como habrán visto, estos días hemos estado más inactivos acá en el canal. El problema es que se nos ha roto la PCE, a ver, no es nada grave. Se quemó la fuente, digamos, así que ya hemos comprado otra, pero bueno, hasta que nos llegue y podamos reemplazarla, estamos sin nuestra computadora principal, así que por eso nos hemos estado subiendo videos estos últimos días de la semana. ¿Cómo avisamos por Instagram? Que si nos siguen en Instagram ya se hubieran enterado. Así que lo que hicimos por ahora es instalar acá en el setup nuestra otra PCE, nuestra secundaria sería, la que teníamos antes, la que usábamos el año pasado. Y bueno, por este día vamos a estar resumiendo alguna que otra reacción del directo que hicimos el otro día reaccionando y tratando de traer lo que podamos con este PCE improvisado acá, que bueno, no es lo mismo tampoco, porque la otra obviamente que es la principal, pero como para que haya algo hasta que podamos volver a la normalidad de siempre con la PCE de siempre y con los videos como siempre hacemos con todo el contenido. Es como para que haya algo y no se quede el canal sin nada. Así que bueno, antes de dejarlo con la reacción de decirles que si quieren pueden salirnos a nuestras redes, ya como dijimos antes que ayudan mucho y se enteran de más cosas, así que vayan a seguirnos que están en la descripción. Y poco más, ahora sí que sí, nos vemos en la reacción. Chau, chau. Alemán. ¿Quieres que recibimos Alemán? Canción larguita, 4.20, no sé si me entendés. Pim pam, pum pam, tucutucu. Y también es nueva esta. Bueno, tiene... No, ¿qué va a ser nueva? Ah, sí, es nueva. Bueno, tiene unos días. Y hace mucho nos escuchamos Alemán también. Alemán con Jimena Sariñana, que no sabemos quién es la verdad. No. Vamos a darle. Qué raro el video. Psicogélico. Ah, tiene subtítulo. Son dos, dos bombas que se detonan, tres veces dijimos no más. Lo que parece una derrota, se vuelve nuestra entrada a triunfal. Son dos, dos bombas que se detonan, tres veces dijimos no más. Lo que parece una derrota, se vuelve nuestra entrada a triunfal. ¿Estás seguro que estoy alemán, loco? Estás posible que hasta ahora no parecí un tema de alemán, musicalmente. Totalmente. Con este ambiente, sonido. Somos dos bombas que se detonan. Está bueno este video. La derrota, se vuelve nuestra entrada a triunfal. ¿Estás seguro que estoy alemán, loco? Con una fórmula tóxica, una loca muy romántica. Se les juro que ella es única. Se pone a gritar que me ama con toda su fuerza hasta que dará fónica. Ocupamos una clínica, o al menos una psicóloga. Oh. Me recuerda mucho a Samantha Barrón, boludo. Igual es interesante ver que últimamente están viendo varios feats así de artistas urbanos, de rap y demás, con feats así, con voz de mujer, digamos. Mujer, dame tu voz. Pumbala, pongo la canción. Me refiero a escuchar y meter ese tipo de voces y estilos en canciones de artistas de esta onda. Digamos, Leymann, no sé, el otro día con Charles Sands. Bueno, CMX también tiene varios feats con artistas así como, no sé, Samantha Barrón, Daniela Calvario, etc. Para mí le suman y dan otras cosas, ¿no? Obviamente. No se ve una vez en la vida, no hay que pelear. Me gusta, la suerte te destina. Ya no doco, no empuco, tu corazón desconozco. No lloco. Por ti tu dices, ni te topo. Mezco poco, se me va al aire poco a poco. Me descompongo si no me quieres talking de rompo. Me sientes roto Chido tu coto Mejor ya vete Búscate a otro ¡Oh, no! Lindo flow Sí Me noto Mejor ya vete Búscate a otro Y está bueno el recurso de las partes De las estrofas de rap Dejar la instrumental muy vacía Vos viste que queda nomás el beat y el bajo Se va a todos los arreglos melódicos Y esos sonidos, digamos Que hacen más ambiente Chido tu coto Mejor ya vete Búscate a otro No, 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 no creas eso No quiero verte con nadie Yo te quiero siempre a mi lado En el penthouse y en la calle Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Siempre aparece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Somos dos bombas que se detonan Creo que es de lo que más me ha gustado De lo que ha sacado Alemán últimamente Sí, y aparte es algo también distinto Sí Yo creo que el estribillo es muy importante O sea, muy bueno Aparte creo que Jimena también Es que bueno, por eso el estribillo en general O sea, el estilo del tema Se da así gracias al feed con Jimena Eso es lo que voy Bueno, no sabemos qué es lo que hace Jimena Generalmente No, pero en este caso Por lo menos le aporta esta voz más melódica Y que hace que el tema también Tiene un aire distinto Ahora en esta parte, ¿no? Que entró de vuelta Jimena Entró de a poco, viste Ya entró como un plug Un pianito Cosas más melódicas Es como que van de la mano Entra Jimena Que tiene una voz más melódica Y a su vez en la instrumental Y musicalmente Entra en sonidos melódicos Como dije antes En la parte alemán De una manera como puro beat y bajo Ojo Tóxica al respirar Cómo pone No lo puedo olvidar Nunca nada Tóxica al respirar Cómo pone Pone Esta es la... La segunda voz a la derecha Creo que una armonía Para apoyar más alta Y creo que con falsete incluso Sí No Va a explotar Triunfal Triunfal Plotónoma Ey Pero qué buen beat Sí, sí La verdad Bastante único Y fresco Frescón Fue toda una obra de teatro Somos dos bombas Que se detonan Buena canción La verdad Me gustó bastante Muy fresco Sí, totalmente Mente Mente Mente